Leo Messi falla pero aún así clasifica, otra vez el Dibu vestiéndose de héroe, Cristiano Ronaldo quedó fuera de la Eurocopa, Francia y España los primeros clasificados en la Eurocopa, esto y más, aquí. Bienvenido a Force. En el primer duelo de cuartos de final por Copa América, Argentina se enfrentaría ante Ecuador por un boleto a la semifinal, los argentinos se adelantarían con gol de Lisandro Martínez, por parte de Ecuador tendrían un penal que desaprovecharían, pero sobre la hora encontrarían el empate con gol de Kevin Rodríguez, así que tendríamos penales, donde vimos algo poco común, Leo Messi fallaría su cobro de penal al intentar hacer una panenca, pero no importaba ya que el Dibu se vestiría de héroe y taparía los primeros dos cobros de los ecuatorianos para darle la clasificación al vigente campeón. La actividad de la Eurocopa 2024 en Alemania. La ronda de cuartos de final de la Eurocopa 2024 está pero sin tensa, en el primer duelo digno de una final de la Copa del Mundo, España y Alemania protagonizaron un partidazo, Dani Olmo jugando en modo leyenda adelantó a los ibéricos al minuto 51 y cuando parecía que Alemania estaba en la lona, llegó Florian Birch para empatar el marcador al 89 y llevar el encuentro hasta la larga. Ya en tiempo extra con los penales a la vuelta de la esquina, un servicio con geolocalización de Dani Olmo llegó al área de los ibéricos para que con una excelente técnica de remate, Miquel Berino firme al 2-1 y llevar a España a las semifinales y de camino a terminar con la carrera profesional de Don Toni Kroos. ¿Qué momento se vivió? En el segundo duelo por los cuartos de final, la francia de Kylian Mbappé se midió a la Portugal de Cristiano Ronaldo, donde en esta ocasión el aprendiz superó al maestro y luego de empatar 5 goles después de 90 minutos, los galos vencieron 5 a 3 en penales para clasificarse a la antesala de la final. ¿Fue esta la despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal? Si te está gustando este video recuerda suscribirte y dejar tu comentario. Para este sábado, Inglaterra enfrentará a la sorprendente Suiza en punto a las 10 a.m. en búsqueda de su pase a la semifinal, mientras que Países Bajos hará lo propio contra Turquía a la 1 p.m. Y ahora nos pasamos de la Eurocopa a la Copa América. Se llevaría a cabo el segundo duelo por cuartos de final, donde Venezuela y Canadá buscarían un boleto para la semifinal y enfrentarse a Argentina. Serían los de la hoja de mape quienes adelantarían primero con gol de Jacob Zafferburg. La vino tinto no aflojó y lograría el empate de la mano de Salomón Rondón. Ya no se movería el marcador y habría penales, en la que tras cobrar los 5 penales reglamentarios por equipo, permanecería el empate con 3 tantos para cada uno, así que se definiría todo por muerte súbita. Ahí, los venezolanos no supieron manejar la situación, errarían su primer cobro de muerte súbita en los pies de Wake El Ángel, para que Canadá pusiera punto final con gol de Cone. Y con esto tenemos definida la primer semifinal, y será la misma del duelo inicial de la Copa América, Canadá vs Argentina. ¿Quién cree que avance la gran final? Los leemos. Y ahora, frenamos en la Fórmula 1. En el primer día de actividad de la Fórmula 1, en el GP de Gran Bretaña, Sergio Checó Pérez tuvo una presentación sólida en las prácticas Libras 2, donde finalizó en la tercera posición, mientras que su compañero de equipo de Red Bull, Mads Verstappen, finalizó en el séptimo lugar. Este sábado, las prácticas Libras 3 fueron programadas en punto de las 4.30 horas, tiempo del Centro de México, en el circuito de Silverstone. La clasificación será a las 8 horas del mismo sábado, y la carrera principal será el domingo 7 de julio, en punto de las 8 horas, tiempo del Centro de México. Vamos al deporte de contacto. Después de tanta especulación, parece que por fin hay un posible candidato por el viceador tapatío, Saúl Canelo Álvarez, pues el pugilista puertorriqueño Edgar Berlanga, con su estilo agresivo y récord invicto de 22 triunfos, 17 de ellos por knockout y 0 derrotas, sería un serio contendiente para la siguiente pelea del Canelo, la cual se espera se celebre en Las Vegas el próximo mes de septiembre. De vuelta a la Liga MX. Antes de irnos, no podemos dejar pasar la presentación del Querétaro en su debut de la apertura de 2024 de la Liga MX. Kevin Escamilla. Samuel Sosa. Ya lo vieron. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo. ¡Suscríbete al canal!